Ella tiene 17 y no ha terminado la high Pero tiene una nota bien high Ella fuma en con dios de suma Y en mi cuarto trancao si no hay maldad A la le gusta la age, le gusta ponerse loca Ella fuma garepa, subirse a mala nota Llega en alta su casa y su mamá no lo nota Porque en la mochila siempre hay perfumigota A ella le gusta la age, le gusta ponerse loca Ella fuma garepa, subirse a mala nota Llega en alta su casa y su papá no lo nota Porque en la mochila siempre hay perfumigota A ella le gusta la age Y le gusta ponerse puta Yo le hago un par de poses que aprendí en el Kama Sutra Ella no se asusta, mejor lo disfruta, prende el blunt Lo saboree y dice que sabe a fruta Y yo me curo pila pila, con ella me río, río A veces arriba hasta hasta se le mete un frío Y yo la caliento, quiero meter lo mío Ella es mi princesa pero en ella no confío Es una nena linda, mira cómo se pone Parece princesa de Disney, pero es mala con cojones Es una nena linda, mira cómo se pone Parece princesa de Disney, pero es mala con cojones Ella le gusta la age, le gusta ponerse loca Ella fuma garepa, subirse a mala nota Llega en alta su casa y su mamá no lo nota Porque en la mochila siempre hay perfumigota Ella le gusta la age, le gusta ponerse loca Ella fuma garepa, subirse a mala nota Llega en alta su casa y su papá no lo nota Porque en la mochila siempre hay perfumigota Dime, baby, ¿cómo lo hacemos? Si tú eres menor, me cabe prisión La manera que tú me envuelves Me causa atracción, tu bello culón Cuando tú sales del cole tú solo me llamas Que la gana que falta la quemamos la cama Por tu fantasía, mami, yo tengo demanda Dime, dime, baby, solo mamá, mamá, yeah Ella solo siente conmigo Prende, prende y nos vimos Le vamos en la noche Y en la mañana yo te olvido Ella le gusta la que le gusta ponerse loca Ella fue Magari pa' subir malas notas Llegué en alto en su casa y su papá no lo nota Porque en la mochila siempre hay perfume y gotas A ella le gusta la peace, le gusta ponerse loca Ella fue Magari pa' subirse malas notas Llega en alto en su casa y su mamá no lo nota Porque en la mochila siempre hay perfume y gotas Daño El incomparable Brian HD Que lo que, que lo que Spirit Gang ALT Music Dímelo Roan MR Yo Música Gracias por ver el video.